Seis movimientos de dinero para hacer cuando estás preocupado por una recesión. Nunca es un mal momento para prepararse para estar en la posición financiera más sólida posible. Las conversaciones sobre una recesión inminente han estado circulando en las noticias durante meses. Por supuesto sin una respuesta clara sobre lo que pueden esperar los estadounidenses. Si bien algunos economistas no ven una recesión global en el corto plazo, otros altos ejecutivos financieros han pronosticado todo. Desde una recesión para fines de este año hasta una probabilidad de 50-50 de una recesión el próximo año y una recesión leve en el 2024. En el 2024. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Hipotecario. Te saluda Janet Navarro. Gracias por pasar por aquí a ver mi video. Hoy te voy a enseñar 6 movimientos de dinero para hacer cuando estás preocupado por una recesión. Una cosa que sabemos con certeza es que el entorno inflacionario récord de hoy y a su vez el endurecimiento rápido de la Reserva Federal es un factor clave que contribuye a una posible recesión económica. Históricamente las recesiones generalmente han seguido a la FED aumentando las tasas de interés para combatir la alta inflación. Aunque hay una serie de otros indicadores de recesión a considerar en el panorama general como el aumento del desempleo, no hay duda de que los temores de recesión están dejando a muchos estadounidenses sintiéndose inseguros sobre su futuro financiero. De hecho, una encuesta reciente de la Fuerza Laboral de toda América de CNBC encontró que el 83% de los adultos empleados están preocupados por una recesión, lo que la convierte en la mayor preocupación a corto plazo y supera la preocupación por los salarios 74%, COVID 62%, pagos recortes 46% y despidos 44%. Dado que una recesión se define técnicamente como dos trimestres consecutivos de disminución del PIB, no lo sabremos con certeza hasta que se informen los números este mes. Sin embargo, ten en cuenta que los flujos económicos como este son inevitables. Mientras tanto, los expertos aconsejan que nunca es una mala idea controlar tus hábitos financieros para estar en la posición financiera más segura posible. Puedes estresarte menos por lo que sucede con la economía sabiendo que has construido la base más estable posible. Siempre he tenido la postura de que las personas pasan demasiado tiempo tratando de predecir el mercado, las tasas de interés y hacia dónde se dirige la economía y muy poco tiempo administrando tu dinero. Aquí hay seis pasos financieros inteligentes para tomar ahora mismo. Número uno, haz que tu dinero rinda más. A medida que el costo del dinero se vuelve más caro, los consumidores se encuentran en la posición de descubrir cómo gastar mejor sus dólares limitados. Hablemos sobre los precios de la gasolina. Con el promedio nacional, al momento de grabar este video de cerca de 4 dólares por galón, recomiendo que siempre que sea posible, las personas deben utilizar el transporte público en las ciudades metropolitanas o compartir el automóvil en las ciudades más pequeñas. Y otra opción puede ser caminar también. De lo contrario, haz que cada viaje en automóvil cuente. Es decir, podrías combinar un solo viaje con varias paradas y compras locales para ahorrar gasolina y tiempo a largo plazo. Hay una aplicación que se llama Gas Buddy que puede ayudarte a buscar los precios de gasolina más baratos cerca de ti. Gas Buddy también tiene una tarjeta de recompensas que se conecta a tu cuenta bancaria y ofrece hasta 25 centavos de descuento por galón. No es una tarjeta de crédito y no afecta tu puntaje crediticio. Si la gasolina es una categoría de gasto importante para ti, intenta usar una tarjeta de crédito de recompensas de gasolina que te recompense por tus compras. Por ejemplo, con la tarjeta Citi Custom Cash, los que tienen esta tarjeta obtienen un 5% de reembolso en efectivo en su categoría de gasto elegible más alta para cada ciclo de facturación que puede incluir gasolina en compras por un valor de hasta 500 dólares en esa categoría y un 1% de reembolso en efectivo a partir de entonces. Esto significa que los grandes consumidores de gasolina pueden recuperar hasta 25 dólares por ciclo de facturación. Número 2. Echa otro vistazo a tus gastos. Si te sientes corto de dinero en este momento, vale la pena ver dónde puedes eliminar los costos discrecionales, en otras palabras, los costos fuera de las necesidades, de cosas como el alquiler, la comida y los servicios públicos. Por ejemplo, consideran los cargos como membresías o suscripciones a gimnasios no utilizadas. En una encuesta de Chase del 2021, se encontró que dos tercios de los consumidores se han olvidado de al menos un pago recurrente en el último año y más del 70% de los consumidores estiman gastar más de 50 dólares cada mes en pagos recurrentes por cosas que ya no necesitan. Muchas personas tienen membresías en gimnasios que nunca usan, como también conozco mucha gente, que bajan una aplicación a su teléfono, la usan una vez y olvidan que le están cobrando mensualmente y se olvidaron que estaban suscritos. No puedes ahorrar dinero hasta que sepas cuánto estás gastando. Afortunadamente, hoy en día hay mucha tecnología que puedes utilizar para administrar tus finanzas y se hace más fácil que nunca. Por ejemplo, conozco la aplicación Rocket Money, anteriormente era Truebill. Puede ayudarte a cancelar suscripciones no deseadas al vincularse a tus cuentas bancarias y analizar tus transacciones para pagos recurrentes. Una vez que encuentras tus suscripciones actuales, puedes elegir cuáles quieres conservar y cuáles quieres cancelar. La aplicación también te ayuda a negociar tus facturas y te alerta cuando estás cerca de tus límites de gasto establecido. Número 3. Deshazte de las deudas de tarjetas de crédito con intereses altos. Con los precios aumentando significativamente en todo, desde comestibles hasta gasolina y viajes, muchos consumidores están recurriendo a sus tarjetas de crédito para sobrevivir. Aunque las tarjetas de crédito pueden ayudarte en caso de apuro, no pagar el saldo por completo al final de tu ciclo de facturación puede acumularse rápidamente. Las tarjetas de crédito ya tienen tasas de interés notoriamente altas, pero a medida que la Reserva Federal continúa subiendo las tasas, mantener un saldo es mucho más costoso. Yo veo gente inteligente entrando en pánico por el aumento del precio de la gasolina cuando no tienen idea de cuánto gastan en artículos más grandes. Por ejemplo, probablemente sepas el costo de un galón de gasolina en tu vecindario. Pero ¿sabes cuál es la tasa de interés en tu tarjeta de crédito? Si tienes un saldo, ¿sabes cuánto te cuesta anualmente? Ponle fin a la acumulación de intereses, inscribiéndote a una tarjeta de crédito de transferencia de saldo que te da tiempo para pagar tus saldos sin intereses. Por ejemplo, la tarjeta Citi Diamond Preferred, la tarjeta Citi Simplicity y la tarjeta Wells Fargo Reflect ofrecen cada una un periodo largo introductorio sin intereses para transferencias de saldo que califican de hasta 21 meses desde la fecha de la primera transferencia. Si te preocupa una recesión pendiente, eliminar tu deuda de alto interés ahora significa una obligación financiera menos de la que tendrás que rendir cuentas si el dinero escasea. Si descubres que necesitas confiar en el crédito para superar el alto costo de vida en este momento, una tarjeta de crédito de cero APR puede ayudarte a financiar nuevas compras mientras te brinda tiempo suficiente para pagar tu saldo antes de que entren en vigencia los intereses. Mira, Express Cash Magnet Card no ofrece intereses durante los primeros 15 meses en compras a partir de la fecha de apertura de la cuenta. Los titulares de tarjetas también pueden obtener un reembolso ilimitado del 1.5% en efectivo en todas las compras. Aunque el periodo de interés cero te da un respiro, solo asegúrate de tener un plan para pagar tu saldo antes de que finalice el periodo introductorio de 15 meses. Número 4. Dinero extra. Aumenta tu fondo de emergencia mientras puedas. Si te sientes agradecido de tener dinero extra, tal vez ese reembolso de impuestos que aún no has gastado, agrégalo a tu fondo de emergencia. Aunque generalmente se recomienda tener un colchón de efectivo sin importar las circunstancias, si entramos en una recesión, los ahorros de respaldo pueden ser útiles para ayudar a manejar cualquier evento inesperado y repentino como los despidos laborales. Las empresas a menudo reducen el personal durante una recesión y que después de una es más probable que traigan trabajadores adicionales al final. Y esto no significa generar temor de que se avecina pérdidas de empleos. Es solo un consejo para ayudarte a prepararte para una situación en el peor de los casos. Con algunos bancos finalmente aumentando las tasas de depósito en respuesta al aumento de la tasa de referencia de la Reserva Federal, ahora es el momento de ver si tus ahorros podrían estar obteniendo un mejor rendimiento. Busca cuentas de ahorro de alto rendimiento en línea en lugar de las de tu banco tradicional, ya que las primeras ofrecen rendimientos que a menudo son 10 veces más altos que el promedio nacional. Marcos de Golden Sack High Yield Online Savings, te voy a dejar abajo el nombre. Ellos estaban ofreciendo la semana pasada un porcentaje de rendimiento anual del 1.7%, sin cuotas mensuales ni depósitos mínimos. Esto se compara con el IPY, promedio nacional del 0.07% en las cuentas de ahorro. Número 5. Mantén el rumbo de tus inversiones y piensa a largo plazo. Si bien los movimientos del mercado ciertamente pueden ser emocionantes y por otro lado inquietantes, es crucial recordar que invertir es un juego largo en el que se beneficia más si sobresales de los baches. En todo caso, una recesión del mercado es un buen momento para comprar acciones a bajo precio. Para aquellos que quieren aprovechar pero tienen un riesgo bajo, yo recomiendo una estrategia de promedio de costo en dólares que esencialmente implica invertir pequeñas cantidades a intérvalos regulares en lugar de invertir una suma global y esto ayuda a reducir el impacto de la volatilidad en una inversión. También sugiero que los inversores tomen subsidios del gobierno al darse cuenta de sus pérdidas. En otras palabras, aquellos que eligen vender una inversión de bajo rendimiento que está perdiendo dinero pueden usar esa pérdida para reducir sus ganancias de capital sujetas a impuestos. Te doy un ejemplo muy elemental. Si tienes dinero invertido en Coca-Cola y no está funcionando bien, pues considera entonces vender y comprar en Pepsi. Número 6. Considera pasarte a una cuenta Aira Raw. Si aún no tienes una Roth Aira con ventajas impositivas, ahora puede ser momento de comenzar el proceso de transferir tu dinero a una. Una Aira Roth es diferente de una Aira tradicional en que pagarás impuestos ahora, idealmente a una tasa más baja y retirarás fondos libres de impuestos durante la jubilación cuando se encuentre en una categoría impositiva más alta. Dado que tus contribuciones a la Aira se invierten en el mercado, puedes aprovechar una recesión. Transferir a una cuenta Aira Roth antes de impuestos va a costar un 20% menos si tu cuenta de jubilación ha bajado un 20%. También puedes encontrar las mejores cuentas Aira Roth para hacer crecer tu dinero libre de impuestos en corredores de bolsa de renombre como Charles Schwab y Fidelity, así como asesores automáticos como Wealthfront y Betterment, y hablan en español también. Aunque nadie puede predecir realmente qué eventos económicos se desarrollarán en los próximos meses y años, la pandemia en curso es un excelente ejemplo de esto. Los movimientos de dinero anteriores son formas fáciles de prepararse para el éxito financiero sin importar lo que depare el futuro. Entonces elige cuáles funcionan mejor para tu situación financiera personal y comienza a utilizarlos hoy para mantenerte a la vanguardia. Amiguitos, si encontraste este video valioso, déjamelo saber en los comentarios. También apóyame suscribiéndote a mi canal y por supuesto, dale like si te gustó este video. Es un gran estímulo para mí el saber que mi pequeño aporte puede traerte riquezas. Gracias por pasar por aquí. Soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario. Hasta la próxima. ¡Gracias!